Esto es verdaderamente indignante, doloroso y repudiable. Un niño de tres años fue encontrado muerto hoy en la zona de Quezaltepeque y como nos dice Fátima Barahona, el pequeño había llegado a visitar a sus bisabuelos cuando desapareció misteriosamente. Lo vi de yo porque estaba sentado con mi esposa, porque mi esposa me calla cada rato. Viene el niño que venía desnudito, desnudito venía. Le dije, hijo, ¿por qué te has mojado? Le mojé, le salió el niño, anda a bañarlo, híjale. Viene la tía y le dice, bañalo. Y lo bañó ella y le puso ropa. Y como la hermanita, la otra hermanita, mira, híjale, vale la ropita al niño. Allí en sobre de esas cosas tenía la ropita del niño, la otra limpia. Y yo la bajé, se la vi. En un abrir y cerrar de ojos, el pequeño Eric Alexis García Frango, de tres años, desapareció. Eran las 12.30 del mediodía del pasado 11 de julio. Mi hermana me dijo que lo fuera a bañar y mi abuela también. Yo lo fui a bañar y lo bañé, lo le estragué y le saqué unos fiojitos que él tenía. Después que le quité los fiojitos, le puse la camisa azulita y un pantalón azul. El menor llegó junto a su padre de visita a la casa de sus bisabuelos, ubicada en el caserío La Meca, en Quesaltepeque, donde fue visto por última vez. Que me dicen que yo soy la sospechosa de que fui yo la última que lo bañé. Y yo le digo que ellos primero tienen que investigar para después excusar a aquella persona. Y ellos me dicen que me van a dar 30 años de cárcel o 60 años. El cuerpo sin vida fue encontrado cuatro días después, a 200 metros de la vivienda. Familiares aseguran que los vecinos informaron a las autoridades de haber encontrado un cadáver. Por si el drama no fuera suficiente, su familia asegura que está siendo acusada por esta misteriosa muerte. Que investiguen a la persona que vinieron a dejar a ese niño muerto allí porque el niño andaba vestido y lo dejaron a ese niño desnudo y la ropa por allá. Entonces yo les pido que no traten de acusar a las personas solo aquí, solo porque son autoridades. Nosotros somos familia de él y niños que yo lo he visto nacer y lo queremos como un hijo. Dentro de las primeras declaraciones, el fiscal general de la República, Raúl Melara, prometió por medio de un tuit, no descansar hasta esclarecer su muerte. Justo en este punto donde me encuentro, en una zona de difícil acceso, fue encontrado el angelito de tres años, Eric Alexis García Franco. Sus familiares piden a las autoridades esclarecer este hecho, que hasta el momento deja más dudas que respuestas. Con imágenes de Edwin Linares, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.